Miedo, depresión o ansiedad son algunas de las consecuencias con las que cargan cada día los pacientes que sufren incontinencia urinaria o fecal. Una patología con un alto estigma social, pero además invisible en la sociedad, pero también en el entorno más cercano al paciente. La campaña La mochila más pesada es una campaña de concienciación que hemos desarrollado en Medtronic con el objetivo de derribar este estigma social. Las personas que viven con incontinencia suelen salir a la calle con un bolso, una bolsa o una mochila como esta. En esta mochila suelen cargar una moda de ropa, papel absorbente, productos de higiene personal por si tienen una fuga o una emergencia. Pero además, y lo más duro, en esta mochila cargan con miedo, depresión, ansiedad, aislamiento social, por la falta de empatía en nuestra sociedad. Está en la mano de todos que ayudemos a aligerar esta mochila. Es por ella que os animo a que visitéis nuestras redes sociales, conozcáis más sobre la campaña y os sumáis a ella. Muchas gracias.